Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El hombre se puso a recitar el Padre Nuestro, la oración modelo, la oración magistral, la oración cristiana por excelencia. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y las palabras enseñadas por Jesucristo fluyeron como fluyen las notas del órgano por sus tubos vibrantes. Vez tras vez, a lo largo de 72 interminables horas, David Niemann, montañero de Alaska, recitó esta oración reconfortante. Mientras vientos helados de 130 kilómetros por hora azotaban el monte Johnson. Su amigo James Sweeney yacía a su lado con ambas piernas quebradas, imposibilitado de moverse. La muerte los acechaba a ambos por frío, por hambre, hasta que un helicóptero los avisto y los rescató. La oración había sido para ambos hombres, calor y agua y alimento, durante tres días. Amigo, aún los hombres más crudos, cuando se ven en apuros, abren sus labios para decir alguna oración. Niemann y Sweeney, deportistas que querían escalar el monte Johnson de Alaska, sufrieron una caída. Sweeney se quebró ambas piernas. Niemann quedó muy golpeado. Ambos vieron venir la muerte, pero la recitación constante del Padre Nuestro los mantuvo en vela. Y la fuerza poderosa de la esperanza los ayudó a soportar la prueba. La oración, amigo, es la única cosa que une al hombre en la tierra con Dios en el cielo. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, vosotros pues, oraréis así. Y comenzó, Padre Nuestro que estás en los cielos. Jesús enseñó que Dios es el Padre de todos los hombres. Y cuando los hombres sienten que Dios es su Padre, y cuando abren sus labios en oración sincera, Dios el Padre, acude en su ayuda. Dios quiere ser el Padre de todos. Yo me pregunto, amigo, ¿por qué será que tantas oraciones no son contestadas? Quizá es porque no nos hemos previamente relacionado con Dios. Queremos su ayuda de un momento al otro, sin haber establecido una amistad con Él. Dios quiere ayudarnos. Pero para que su ayuda nos alcance, hemos de estar en continuo contacto con Él. Amigo, establezca ese contacto, esa comunión con su Creador y Salvador. La primera oración que Él oye es, escúchela, sé propicio a mí, pecador. Ese reconocimiento más el pedimento de perdón por nuestros pecados establece el contacto. Dele su vida al Divino Creador. Cristo quiere ser su Salvador. Sométase al Señorío de Cristo Jesús. Él entonces, con seguridad, escuchará su oración. En ese sitio, a la hora que le sea más conveniente, puede leer, imprimir, escuchar y aún ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.